No, con la de la cómico noche, lo de los monos hasta el último, o ¿cómo ven? Sí, pues recientes, pero ahí va, ya estamos en vivo. Por el principio, al final, ¿ya estamos? Ya, dijimos, go live. Pues entonces, pues muchos, este, muchas felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Max's Initiative. Es el número setenta y cinco, después de más de dos meses, o quizá un poquito más, de haber... Yo creo que tres. Como tres meses de haber estado en el último podcast. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que se vio en la no San Diego Comic Con. Y vamos a estar ahí platicando de algunos monos que tenemos de los recientes que hemos estado comprando. Nos acompaña parte del equipo de Max's Initiative, como de costumbre, ahora sí que los de siempre. Juan Pablo Tello. Hola, amigos de Max's Initiative. ¿Cómo están? Saludos. David, ¿me tal mischief? Hola, amigos. Bienvenidos, como siempre, al podcast de Correccionismo en México. Y Javier Cthulhu. Hola, ¿cómo están, amigos? Buen rato que no los veía. Sí. Muy importante para todos los que nos están viendo. Perdón, Héctor. Pueden comentar y nosotros vamos a ir leyendo todos los comentarios que vayan teniendo sobre lo que vayamos platicando. Tenemos todo listo para contestarles. Y saludos, Nante Dragun. Muy bien. Saludos. Saludos. Así es. Y mi nombre es Medias, Héctor Medias, y pues vamos a darle al esto de la SDCC, la San Diego Comic Con. Esta vez, pues tuvimos la oportunidad de experimentar todo el contenido. Quizá no la forma en cómo se debe de estar viviendo normalmente, pero pues yo creo que la parte del contenido sí, digo, estuvo ahí disponible. Ahora sí que ya dependió de cada quien que tanto se quiso entrar a las pláticas, a los paneles, a las presentaciones. Pero bueno, vamos a estar hablando de monos, de los monos que se estuvieron presentando durante esos días, alrededor de toda la Comic Con. Hasbro fue quien estuvo desde mucho antes presentando sus productos. Y pues cómo ven, cómo quieren que empecemos. Cada quien va dando qué le llamó más la atención o nos vamos en algún orden en particular. Yo nada más quiero una pregunta antes. Quiero preguntarles algo antes de que, porque esta va a traer kiribilla para David. ¿Sintieron que fue la Comic Con así en casa? ¿Cómo vivieron eso? Porque normalmente yo vi opiniones muy divididas de la gente que decía, es que así no debe de ser la Comic Con. Y por ejemplo, David fue, la verdad es que la defendió bastante, pero sí, pues cómo vieron ustedes. Y también la gente, cómo sintió la Comic Con desde casa. ¿Les interesó? ¿Les aportó valor? ¿Sienten que fue mejor evento? ¿Cómo lo ven ustedes? Tú, a ver, tú empiezate yo. Bueno, para mí, yo siento que para los anuncios que hay, creo que Hasbro se desmarcó totalmente de la San Diego. Nada más ocupó la semana para anunciar ahí sus cosas, ¿no? Y luego hubo marcas, por ejemplo, me aventé el panel de Diamond. La verdad es que lo hicieron súper de flojera, súper, súper de flojera. Fue un cuate leyendo el PowerPoint nada más y ponía el PowerPoint. Así como que dices, bueno, si eso ibas a hacer, ¿para qué lo hiciste? ¿No? Hubo algunos otros paneles que no tienen que ver con monos, por ejemplo, el de New Mutants, que sí lo vi y estuvo bien. O sea, pero creo que a final de cuentas yo sí me gusta esa parte donde la gente se escucha que aplaude cuando van saliendo los actores, ¿no? Cuando anuncian algunas cosas, cuando anuncian alguna figura o algo por el estilo. Creo que eso sí me hizo falta en los anuncios, pero me llamó mucho la atención que hubo marcas que, o sea, aunque hicieron en esa semana anuncios como Hasbro o Mezco, no fue propiamente dentro de la San Diego, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado que decidieron ellos hacer en sus propios canales las revelaciones? No sé, Javier, ¿tú cómo la viste? Pues a lo mejor estaban probando, ¿no? Ya no tener que hacer el gasto de ir a la Comic Conix, poner, hacer un display muy grande y estar en contacto con todos los fanqueres que preguntan lo mismo, ¿no? A lo mejor están experimentando ese punto de una semana vemos lo de J.I. Joe, después lo de Marvel o viceversa y ver cómo reacciona la gente. Yo digo que aquí el problema es que no toman tanto en cuenta las opiniones de los fans. Yo veía en el de J.I. Joe que mucha gente les preguntaba o algo así y pues no contestaban, o sea, ya tenían las preguntas y las respuestas establecidas. Todo muy grabado, ¿no? Sí, entonces pues no hay como que tanta intro, tanta esa atención hacia... La interacción, sí, 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 no hay tanta interacción. Es muy frío, sí, y los paneles todos estaban grabados súper bien editados, ¿no? Por ejemplo, el de The Walking Dead, unos de los actores estaban hablando de la misma entrevista, pero a la vez estaban de noche. Por ejemplo, el Darryl estaba en su cuarto de noche y dices, pues es que así como vas a creer que están hablando todos al mismo tiempo de lo que están hablando. Estaban en Australia, te digo, a lo mejor, ¿eh? Dice, Sebastián Reyes dice, bueno, gracias por participar, el panel de Mattel en el que mostraron las figuras de la WWE, estuvo muy chido. Y creo que sí, fue el Mattel, creo que fue el panel que le dio como más atención solo porque lo demás, creo que lo anunciaron ahí todo al mismo tiempo. Que, bueno, Mattel, para las líneas que nosotros seguimos, a lo mejor creo que ya nada más tiene Jurassic Park, ¿no? No, no, no sé. Tienen por ahí unas líneas, las de... hubo una línea de Master of the Universe, creo, que es exclusiva de Walmart. Ajá, sí, pero... Dice aquí, saludos a los magios de Western Albert. ¿Y tú, David? Pues, yo, por ejemplo, lo que yo decía es, bueno, este año no va a haber, o sea, no va a haber convención física, no hubo, no existió. Entonces, pues, decirles de oportunidad a las marcas de preparar cosas, el panel de Hasbro que vimos de Marvel Legends, pues, estuvo mejor que cualquier streaming de años pasados en cuanto a cómo estuvo planeado y a cómo estuvo presentado, yo creo que las imágenes. Este... Porque cuando vemos un streaming de otros... de otras personas que están ahí en el... en el... en los, estos salones de exhibiciones, pues, realmente están todos mal grabados. Generalmente lo que uno hace es pescar ahí en la imagen captura de pantalla y se ve, pues, se ve más, ¿no? O sea, no se ve la imagen a toda la resolución. Entonces, pues, yo lo que... lo que le decía antes es... lo que yo veo es que pueden hacer las marcas algo mixto, van a hacer algo físico en la Comic-Con del año que entras, es que ya se puede, o en dos años, o en 20 años cuando ya acaban los zombies. Este... pero ya lo van a ver también para hacerlo una transmisión oficial que esté bien producida, que las imágenes salgan bien, que todo se vea bien para que se pueda ver en todo el mundo. Yo pienso que ya las marcas van a empezar a hacer eso y los paneles que hayan... que hayan tenido más éxito igual van a empezar a... ya ver también el streaming como algo... algo también que tienen que tomar en cuenta y lo tienen que preparar de... o si nadie le paga a nadie o cómo es para que un Hasbro esté teniendo un pan en la Comic-Con, si ellos ven que les pegó ya el streaming, ya para qué van a ir al evento, ¿no? Entonces, yo así lo vi. Yo no extraño a los gritos de la gente. Yo... realmente a lo mejor lo que podría extrañar es las fotos físicas de las figuras que son diferentes a las fotos... Este... Fotoshopeadas. Fotoshopeadas y oficiales que nos mostraron. Sí, los dioramas de Hasbro, ¿no? Que ya eran una... Pues no los dioramas, sino la figura real que tienen ahí, o sea, la figura... la gente toma fotos y toma fotos de todos los ángulos, entonces ya puedes ver mejor las figuras... Que ver una foto oficial que está bien retocada, como dice Héctor, ¿no? Entonces yo sí extrañaría un poco eso, pero yo sí sentí que hubo una Comic-Con y creo que tuvimos las mismas noticias que en algunos otros años, no tal vez las mayores noticias que hemos tenido en alguna convención, pero sí al mismo nivel que muchas convenciones que ya han pasado. Sí, y antes de que digas, para las fotos de cerca, por ejemplo Hasbro, pues tuvo el... bueno, no el panel, el booth este en Hong Kong que hoy pusimos ahí en las noticias de... Que sí, lo tuvo en Hong Kong y ahí pusieron todas las nuevas waves y lo que venía de Marvel y de Star Wars, ¿no? A lo mejor, como dice David, si hay un rompimiento ahí con la San Diego, pues bueno, van a explotar y tener en otros lados, pues, este tipo de displays, ¿no? El display de hoy de Hasbro, pues, cumple con todo eso que faltó de lo que decía David de la Comic-Con, de tener las fotos de todas las figuras, pues, ya físicas y no nada más las figuras oficiales. Ahora también, no sé qué tanto les pegue en la venta de exclusivas de qué era la... No, eso sí no creo, no creo que les afecte. Pues, se agotaron, las de Blueprint se agotaron, las de Hasbro se van a agotar, las de NECA se agotaron, entonces, yo creo que incluso pudieron producir más. Sí. Ahí sí... De Dragon Ball vienen con DAM, entonces, pues, bueno, DAM las va a traer, ¿qué tantas? No sé, pero creo que para nosotros va a ser hasta más fácil comprarlos a través de DAM, que la página de ellos, porque la página de Bluefin se ve que sí, Chapeo, durísimo a esa hora, ¿no? No se pudo comprar nada. La parte de Bluefin y de las exclusivas, como dice Javier, yo no creo que les vaya a afectar de manera negativa, al contrario. Yo creo que, porque finalmente, hablando de Hasbro, o no sé, a lo mejor de todas, ¿no? Generalmente se vendía una parte, no sé qué tan grande la parte se vendía físicamente en la convención y el resto se vendía ya en línea. Ahorita, pues, todo va a ser en línea y yo creo que eso va a abrir a que todos tengan oportunidad, no solamente la gente de Estados Unidos, sino a nivel internacional, que puedan tener las figuras. Entonces, yo creo que les va a afectar, les va a afectar, pero de manera positiva a todos los fabricantes. Y eso en cuestión de las figuras. Y en cuestión de la Comic-Con, yo sí la vi súper, 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 digo, y aquí es a lo mejor nos quejamos o sabemos que nos podemos quejar mucho de que no, nunca he podido ir a la Comic-Con o nunca voy a poder ir. Pero ahorita teniendo, como había comentado al principio, teniendo todo el contenido, yo en realidad vi si tres paneles completos fueron muchos, ¿no? Entonces, como que, pues, sí, o sea, está ahí, pero, pues, o sea, no me llamó la atención quizá los temas, no me llamó la atención quizá los temas de este año, o quizá la desidia de tenerlos ahí al click, porque finalmente, si ahorita... Ahí van a estar, ¿no? Ahí van a estar. Entonces, este, yo sí lo sentí así como muy, muy, muy apagada, digo, aparte de toda la circunstancia que se veía normal que iba a estar algo así, pero sí la vi muy, muy apagada. Y este, y a diferencia de David, yo sí creo que la parte importante de los paneles es la espontaneidad, ¿no? Los gritos, los aplausos, las equivocaciones, las capturas de pantalla, ¿no? Y no tener todo tan prefabricado y tan maquillado y tan, 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 tan cuadrado, porque finalmente, como comentaba, ¿no? La gente de Hasbro tenía ya su script y tenían ahí miles de preguntas en los live y solamente se abocaban en lo que ellos ya sabían que tenían que responder. Pero a lo mejor esto era grabado, ¿eh? A lo mejor esto era grabado. Sí, muy probablemente. Sí, todos eran grabados. Aquí hay una pregunta buena de... Era en vivo, pero... Una pregunta buena de Humberto Mejía, a quien le mandamos un saludo. Dice, ¿creen que las figuras que van a vender van a traer la mítica estampa de San Diego Comic Con? ¿O habrá el cambio como Funko, que ahora dice Summer Convention 2020? Porque las figuras que he visto hasta ahora no la tienen. Pues sí, yo creo que más bien eso ya es desde el año pasado, cuando trajeron lo de Comic Con, por ejemplo, a un boxing o a las convenciones de Europa que se vendieron, por ejemplo, el Boba Fett y eso. Yo creo que más bien ya hacen las mismas figuras para Summer Convention, ¿no? Yo creo que esas son... Ya ahora es, por ejemplo, Hasbro les ponen Convention Exclusive, ya ni siquiera es San Diego. Entonces... Ajá, sí, sí. Lo bueno de eso es que parece ser que hay más tiraje de las piezas, ¿no? Hay más monos de los que normalmente habrían, que antes, pues, se acuerdan hace unos 10 años, pues, todo lo que era San Diego solo se podía conseguir por un tercero que lo trajera. Ahora acá en México lo malo es que no tuvimos Summer Convention. Habría que ver si Hasbro había pedido desde el principio de año producción de estas, pues, ¿cómo las van a vender? Si las van a vender a través de Walmart en línea, si las van a vender en Amazon, con Juguet y Bici, que, bueno, ya vimos que va a traer el Sentinela. Entonces, ahí, ¿quién sabe cómo vayan a hacer? Si las van a guardar para la mole del otro año, por ejemplo, ¿no? A lo mejor que ya hay fechas. ¿Quién sabe? No, pero son mucho tiempo. Yo creo que van a salir por ahí. Si ya las tenían preparadas, como dices, van a salir antes. Por un tiempo de hacer Juguetron. Hay varias formas en las que. Sí, muy probablemente porque, por ejemplo, ahorita que está el evento de Hasbro en Hong Kong, también se... Pasamos ahorita, nosotros compartimos las fotos del evento como tal, pero también dentro de las mismas páginas de Hong Kong estaban como las listas de precios dentro de la tienda en Hong Kong en cuanto va a estar las exclusivas en... Las figuras. Entonces, muy probablemente, yo creo que sí se van a traer y, como dice David, a lo mejor hacen una especie de, como lo hizo Walmart, Estados Unidos, una especie de convención virtual en donde van a vender parte de los exclusivos. Yo creo que, sí, por lo menos Hasbro, yo creo que sí las van a traer de alguna manera y, pues, los de Tamashi, pues, es un hecho, ¿no? Ya confirmaron que sí se vayan a tener. Aquí la parte de Tamashi, pues, lo que de alguna manera sí me preocupa es qué tanto se vayan a tardar en traerlas, ¿no? Porque en Estados Unidos el primer tiraje se agotó, el que se iba a distribuir o que se va a distribuir en agosto, me parece, o en septiembre. Sí, en septiembre iban a ser. Ahí David les está compartiendo las imágenes, perdón. De lo de Hasbro. Y el segundo tiraje se va hasta diciembre. Entonces, aquí quién sabe cómo nos vaya a ir, ¿no? ¿Cuándo vayan a llegar las que vayan a traer? Sí, y además, ¿sabes qué preocupa? Hace poco, bueno, Dam, nada más para cerrar ya este tema y nos están pidiendo hablar de McFarlane, pero Dam tuvo las preventas del restock de Shiru y de Sean B1 y la tienda se les cayó. O sea, te procesó la orden, pero a la menor hora regresaron el dinero porque hubo algún problema. Entonces, también su servidor de venta no está del todo bien. Entonces, creo que a final de cuentas, pues, arrimarte a un árbol como Amazon creo que va a ser lo mejor. Pero no creo que lo vayan a hacer, no creo que lo vayan a hacer. No, quién sabe, ¿no? O sea, no sabemos, pero ya veremos. Creo que les ha dejado buena enseñanza porque cuando han vendido a través de Amazon creo que no les ha ido nada mal. Y justamente Wesker Albert nos pide que hablemos de McFarlane Toys y, pues, justamente creo que es el personaje de la San Diego Comic Con, porque además de hablar mucho de figuras, estrenó su documental, David, y habló de cómics, habló de Spawn, de todo lo que quiso hablar ese señor sí aprovechó y fue su convención. Habló del Spawn y, bueno, pues, la verdad es que yo, para mí, que siempre hacemos el top 10 a fin de año, para mí sí, McFarlane va a ser la marca de este año, ¿no? La verdad es que las figuras que está presentando están muy bien hechas. Y, bueno, David fue el que más siguió a Toys en esta ocasión. Así que, ¿qué presentó, David? ¿Tú qué más fuiste? Ahí hilando un poco con lo que estamos comentando, algo, ahí tuvo él dos paneles. Este, en uno de ellos, uno de ellos fue dedicado a hablar de su documental y el otro, y habla como de su vida, y el otro sí fue hablar de todo lo que está dedicándose ahorita, que es los cómics, las figuras y la película de Spawn. Entonces, ahí en ese panel, aquí voy a poner unas fotos. En ese panel, yo les recomiendo que lo vean desde un principio, o sea, es dura una hora. Es el panel del viernes que dio él en el canal oficial de San Diego Comicon. Y él hablaba mucho de esta parte de las tiendas en línea. Y decía, pues ya nos estamos dando cuenta de que para vender figuras exclusivas no vamos a necesitar un recinto, ¿no? Las cuatro paredes para venderlas. Eso es una de las cosas que él decía. Y la otra es que él decía que en la pandemia la venta de cosas geeks aumentó exponencialmente. Entonces, el negocio de la gente que hace cosas de este estilo geek en esta pandemia aumentó. O sea, realmente la gente ya no puede ir a un restaurante, ya no puede ir a otro lado. Entonces, pues dice, pues me voy a dar un gustito y me voy a comprar un... Pero también menciona en la entrevista, en el panel que estás poniendo las fotos, que no solamente la tienda de McFarlane o... Bueno, vamos, para ponerlo a lo mejor muy en blanco y negro, que los juguetes se venden más en tiendas que en línea. También lo ponen. Eso sí. Eso es otra parte. No solamente para su marca, sino los Walmart, los Target, cualquier tienda, vende más juguetes en tienda que en línea. Pero ojo, ojo, esto es en Estados Unidos. Él no ha de ver, el mercado mexicano no ha de saber. Digo, realmente aquí, aquí en México, yo personalmente pienso que los juguetes sí se venden más en tienda física que en línea, pero ¿qué tipo de juguetes? O sea, ese es otro. Los juguetes coleccionados yo creo que se venden más en línea. Yo pienso. Sí, que de todas formas por ahí durante la pandemia, o sea, Hasbro surtió Waves de Star Wars en Walmart físico, Waves la de Apocalipsis en Walmart físico, la de videojuegos, o sea, todas llegaron a tienda física también. Entonces, pues bueno, los que no abrieron fue Liverpool y Juguet TV, sí, y ellos, que a lo mejor sí se abocaron más a lo en línea, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos sí. Y una cosa que comentaba y muy importante que sí hay que decir, en el panel mencionó el tamaño y quién es el que dicta los empaques para las figuras. Por ejemplo, hemos recibido muchos comentarios siempre en las notas, por ejemplo, en el devastador, de por qué mide tan poquito, que por qué no está tan grande. Y lo que dice Todd McFarlane es que Walmart le indica qué tamaño y cómo tienen que producir los empaques. Es decir, Walmart ya no quiere nada en blister. Ahora lo que quiere es que todo venga en caja, como esta, ¿no? Como esta figura de Star Wars que fue diseñando. Entonces, Walmart les dice a los fabricantes, yo ya no voy a vender nada en blister, necesito que lo vendas en caja. Y para que él pueda meter en una caja lo que viene siendo las figuras del devastador, por ejemplo, pues al final del día tiene que meterlo en una escala o más bien en un tamaño que puedan vender en una tienda como Walmart, porque tiene que ver con embalaje, tiene que ver con tamaño del estante y todo eso. Y ahí a lo mejor también se me hizo, esa parte, por lo menos de la figura que se está mostrando, se me hace como una excusa, porque bien pude haberla hecho tipo BAF y se quita ese problema. Pero acuérdate que las BAF, en este caso de McFarlane, vienen en una cajita aparte. O sea, es la caja y le ponen pedazos aparte. Bueno, ese es con el coche. Con el batimóvil, sí. Seguramente así va a ser con la nueva BAF que viene. Habrá que ver. Pero digo, si Hasbro se las ha podido ingeniar para sacar BAFs más o menos grandes, o por lo menos más grandes que un empaque, pues igual lo pude haber hecho. Eso sí me sonó como excusa. Pero de todas formas, o sea, si tú te vas a una tienda, yo hace rato tuve que salir a comprar y me di una vuelta por los juguetes, casi todo lo que no son Hot Wheels, ya no viene en blister, ya todo viene en cajas. Casi todo ya, o sea, por ejemplo, Hasbro, los Titans son en cajas, los Legends son en cajas, muchas figuras ya son en cajas. O sea, sí puede ser que le haya errado a la escala del Devastator, por ejemplo. Pero bueno, a final de cuentas, también creo que, ahí perdón si se oye muy mal, pero creo que la gente que critica esa figura de antemano no ha tenido en sus manos a lo mejor el Hellbat o el Superman con armadura, que son figuras que a lo mejor de momento veían por fuera y decían es que esas figuras no quedan de escala. Y la verdad es que quedan muy bien, están hechas a escala muy bien. El Hellbat está muy bien, no queda con una Legend, o sea, más bien queda con una Legend que sí está como peleando con la armadura de Batman, ¿no? Entonces, pues sí, hay que darle el beneficio de la duda y hasta verla en tiendas, ¿no? Pues sí. Aquí nos mandan una pregunta, dice, ¿qué sabe del rumor de que McFarlane va a sacar figuras del cómic de venganza? Esa pregunta estoy seguro que la hizo nuestro amigo Joe Naisidonia del CC Podcast. A quien le mandamos un saludo y la verdad es que creo que de momento Todd solamente está enfocado en los cómics de DC, mero DC, no de las otras líneas de tanto Vértigo, Watchmen, ¿no? Todas esas. Pero bueno, pues ojalá, la verdad es que ojalá que teniendo a DC pueda también explotar esas licencias. Estaría muy padre tener unos Watchmen Update de este tipo de calidad, porque la verdad es que también está dando muy buena calidad de figuras. Aquí ahorita, pues aprovechar que nos ven y que no es nada más el podcast, pues el Superman este que lanzaron de la primera wave, primero recibió muchas críticas y la gente conforme lo fue comprando, la verdad es que sí creo que fue una figura que cayó bocas. Para mí sí es, yo colecciono figuras de Superman y sí es de los mejores, si no es que el mejor que tengo yo, este Superman está muy padre. Además, lo que está padre de las figuras de McFarlane es que todas traen base, entonces tienen un costo muy parecido al de las Legends en Estados Unidos. Igual. Ah, igual que las Legends, y estas siempre incluyen bases, ¿no? Eso que yo digo, ¿por qué Hardware no puede ponerle a las de Star Wars o a otras? Pues las bases, si al final de cuentas, pues estas ya te demostraron que están muy bien hechas. Y, por ejemplo, David, ahí tiene uno de McFarlane, el Azrael, y uno de Mantel. Es que ahí, ese punto también lo comenta en el panel. Dice, bueno, mi compañía no es pública, entonces no tengo que dar a conocer mis ganancias. Yo a lo mejor estoy ganándole 10 centavos a cada figura, y si vendo miles de esa figura, pues entonces ahí es donde se va a ver reflejada la ganancia. Entonces, el panel es uno de los pocos que vi completo, el de McFarlane, y es bien interesante eso, ¿no? Porque mientras que, digo, a lo mejor voy a decir algo que no le vaya a caer bien a todo mundo, pero mientras Hasbro es más como producción en masa, a lo mejor ahí sí es por eso de que se tienen que andar cuidando detalles de pintura, de esculpido, cosa que McFarlane a lo mejor, por decir algo, ¿no? A lo mejor no es lo correcto. Voy a inventar números, pero a lo mejor vamos a suponer que las figuras de Hasbro cuestan, por decir algo, por decir un número, 10 dólares para producir cada una, y le ganan los otros 10, por decir algo. Sí. A lo mejor McFarlane le cuesta 18 dólares y nada más le gana 2, ¿no? Por decir algo, nada más por lanzar números. Pero, pues, como dice él, si yo vendo un millón de figuras, pues esos 2 dólares se convierten en 2 millones de dólares. Entonces, él no tiene que dar informes de nada. Y con DC sí le va a pegar alguna figura. Digo, ya hubo restock del Batman animado, con cajas de puro Batman animado que traían variante. Este, y también del otro Batman, el Batman de Detective Comics 1000, también hubo las cajas que traían solamente esa figura. Y una variante del color azul. Entonces, yo creo que sí le puede llegar a pegar con alguna figura. Y por eso está sacando tanto Batman, para vender más, ¿no? O sea, y realmente, pues creo que de los que tenemos McFarlane, figuras de McFarlane, de los recientes de DC Multiverse, creo que todos, todos, todos tenemos por lo menos un Batman, ¿no? Entonces, ahí creo que ahí sí el que hable, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra en cuanto a los Batmans, ¿no? O por lo menos deseamos tener un Batman de estos. Y yo algo que le veo de bueno, que a comparación de Hasbro, es la disponibilidad de figuras. Es decir, por ejemplo, estuvo disponible en Hellbat, que para mí se me hace como la figura grande, que cuando vemos en Hasbro, las figuras grandes de las Legends, luego están, se agotan, ¿no? Y a ver cuándo vuelve a ver, y si no, o con Black Series, particularmente con la Black Series de 6 pulgadas, que es una broncota luego conseguirlas. McFarlane ha estado surtiendo, aquí a lo mejor, bueno, Bandai México la ha regado con el precio y lo que quieras, pero de que han surtido, han surtido, ¿no? Y en Estados Unidos las tiendas tienen los Batmans. Creo que él también, esa parte de fan, de buscar y no frustrar al fan, creo que la tiene bastante. Entonces, pues, la verdad es que sí es una marca que, bueno, a lo mejor le hacía falta justamente una licencia tan grande como la de DC para que todo mundo la hubiera, ¿no? Y mejorar ellos mismos. Porque aquí, ¿se acuerdan que, bueno, David y tú creo que compararon unas que llegaron a los Walmart, donde venía el Spawn, de estas que eran como estatuillas, y venían los de ataque de los titanes? Color Top. Estoy compartiendo la pantalla. Ah, ya te di permiso. Ahí están las figuras que se anunciaron. Y además, pues, bueno, está aprovechando que son figuras que están saliendo en el evento más reciente que está saliendo en los cómics, adicional eso, ¿no? Entonces, aquí sí vas a ir a la par, que es algo que ha tratado de hacer Hasbro con Legends, de repente de ir a la par con los cómics y no de ir tanto a la traza. Aquí Mauricio Lozano dice, su error en las figuras de DC McFarlane es la articulación un poco limitada, lo raro de su Spawn que tiene, chulo las articulaciones para posarlas. No está limitada, ¿eh? No. Vamos a ver aquí. Yo tengo una duda ahí, este, ¿qué tanto les va a pegar a McFarlane después no reciclar tanto, tantas piezas? Creo que en Toy Biz me acuerdo que ese fue un problema, ¿no? Que todas las figuras las hacían diferentes, entonces era, creo que los costos muy altos, ¿no? Para hacer tantos moldes y demás. Aquí yo veo, por ejemplo, el arraig que se ve muy diferente. Pues mira, las piernas seguramente van a ser recicladas en algún otro mono. Sí. Pero de ahí en fuera, nada más. O sea, a lo mejor adentro de, esto es suave, esto de aquí es suave, la parte del pecho. Este, ¿adentro debe de tener un cuerpo o un esqueleto? Un esqueleto. Ya se fue, David. Lo que comentaba, por ejemplo, Devastator, no creo que tenga como muchas piezas recicladas. Justamente ahí uniendo, la otra vez metí ahí para que vieran un podcast del de Marvelicious Toys. Este, aquí está, ya está David de vuelta. ¿Me perdí? Resulta que el chavo de Lord Cortinas de Hasbro trabajó desde Toy Biz y lo que él decía que cuando Hasbro compra Toy Biz y empiezan a hacer la línea, Toy Biz tenía muchas pérdidas justo por eso que mismo que dice Javier, porque todas las figuras eran diferentes. Y entonces Hasbro lo que hizo fue decir, no, 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 aquí lo que necesitamos es profit, ¿no? O sea, entonces necesitamos mismos cuerpos, mismos moldes, pero que él, él, él viene con la línea desde la época de Toy Biz y sí, dice que pues ha habido muchas ganancias y mucha evolución en la tecnología, pero que parte del fracaso de Toy Biz fue eso. Vamos a ver si a McFarlane no le sale muy caro hacer las figuras así, eh, que todas diferentes. Sí, aquí nos, nos preguntan si McFarlane ya sacó todos los Dark Nights. ¿Van a salir de aquí a fin de año? Solo falta el, la mujer, creo. La mujer es la única que falta. Pero es mujer. Bueno, los que no han salido, pero sí, ya están. Están anunciados. Vamos a poner ahora sí la foto para que lo vean y, y justamente. Aquí había la queja, la queja de que el Batman está más alto que el Superman. Y sí está más alto, ¿no? Digo, digo, ahí ya depende de cada quien si lo quiere comprar, ¿no? Para mí no es un problema muy grande, digo, no es tanta la diferencia. Y aparte es un Superman infectado, es un Superman ahí. Efermo. Efermo, lo podría poner, poner jorobadillo. Este, del Batman digo si se ve grande, pero a mí me gustó mucho ese diseño del Batman. Yo sí lo voy a comprar. Creo que voy a comprar toda la huella. Este, y pues, creo que ahí depende ya de cada quien qué tan, qué tan piqui es para, para las estrellas, ¿no? El buff está muy padre y los Robins estos del Batman Guerrero están también muy padres. Y van a traer las tres cabezas para que compres, eh, luego va a pasar como las, este, porque te van a sobrar cabezas de los Robins. Pero, no, 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 ahí, lo que yo entendí es que son tres figuras. Ah, ok. Ah, súper bien. Está más caro. Cada figura solamente va a traer una cabeza. Ahí ya la cabeza que sea más demandada. Exacto. Ajá. Ok. No, no va a pasar como con los de Hasbro, ¿no? Que te meten ahí más cabezas que los... Y justamente hablando de McFarlane, pues hoy hicimos una encuesta en donde decíamos que, cuáles eran las, bueno, más bien, qué línea fue la que más te emocionó. Hubo 637 votos, gracias a toda la gente que votó. Y parecía que iba a arrasar de repente la parte de McFarlane, pero se parejó un poco, sin embargo, sí acabó ganando de ese multiverse. Las Legends obtuvieron el 46% y McFarlane el 54%. Y tenemos algunos de los comentarios que amablemente nos dejaron. Por ejemplo, Manuel Antuna Vargas dice, las figuras de McFarlane son superiores a las de Hasbro en varios sentidos. Aún tienen mucho que mejorar en algunos puntos, como la articulación, pero en general la calidad de esculpidos y acabados son más finos, como lo que decía Héctor. McFarlane dice, Guillermo Castillo, McFarlane es fan de Batman y como fan sabe lo que los demás quieren. La web de metal es un gran acierto, lo que decía David. Otro, por ejemplo, le contesta, dice, sin embargo, pues ya lleva 15 versiones de Batman y aún no completa la Liga de la Justicia. No es de ese multiverse, más bien parece que está siendo Batman multiverse, ¿no? Por ahí Ludwig's Tomb Raid, que más bien lo conocemos como El Cuervo. No soy tan fan de DC, pero gracias a McFarlane Toys, que se revoluciona la industria juguetera a mediados de los noventas, en meter mejores esculturas, detalles, pinturas y las desventajas que es de 7. Pero bueno, la verdad es que la escala, les digo, no se nota tanto cuando las toma las fotos. Hazael Irán, todo está aprovechando la licencia y le está dando a los fans que quieren, cosa que Mattel poca veces hizo. No, McFarlane no le tiene miedo a arriesgarse con los fans y se ha sido clave del éxito y tiene likes, comentario. Me gustaron más las Legends, dice Juan Carlos, porque son la línea que sigo, pero el tío Todd le bailó sabroso tu cartera con tanta figura chingona, qué diferencia con Mattel. Ixu Maldonado dice que pareciera que DC Multiverse estuviera manejada por los fans, es un gran acierto de Todd. Es lo que les digo, pareciera que sí es una persona que está preocupada por lo que le llega a los fans. Luego nos pusieron un GIF muy padre que dice Neil Before Todd. Ángel Silva, siempre me ha gustado más DC, pero Marvel Legends tenía mejor calidad que las de Mattel. Ahora McFarlane tiene la licencia, las figuras son superiores y ya le dieron la vuelta a Hasbro, ¿no? Y esos fueron los coquetarios, pero sí, 54% prefiere, o más bien, se emocionaron más, ¿no? Que prefieran con las noticias de DC Multiverse que con las de Marvel Legends, que a lo mejor ya no te emocionaron tanto porque ya habían salido. Yo creo que también viene el hype de que las anunciaron todas de un jalón y todas de un trancazo. Las de DC se encargó o se revelaron todas en un día. Estuvo así como dividiendo los días. Entonces yo creo que también puede ser por eso, ¿no? Aunque sí comparto mucho los comentarios que dicen, ¿no? Sí, comparto que se ven mejores, que tienen mejor esculpido, quizá articulaciones. No he tenido yo uno de estos Multiverse en mano. Ese se ve muy padre. De McFarlane solamente he tenido algunos dragones, de los últimos, algunos dragones de Game of Thrones y de Harry Potter. Y sí, o sea, están bastante bien. No sé, por lo menos el Voldemort, que es el que tengo, el más reciente que compré de McFarlane, no tiene el detalle de esculpido que pudiera tener este, por ejemplo, el Batman de Flashpoint. Entonces ahí no podría comparar, pero pues por lo menos de vista sí se ve mucho más detallado que muchas o más la mayoría de las figuras de Hasbro. Otro acierto, por ejemplo, a la vida. Y, bueno, me deja la pregunta, Héctor. ¿El Voldemort que tienes es, tiene aplicaciones de material suave? No, no, no. Es todo rígido y la túnica es de tela. El Voldemort está duro. Es que ahí lo que yo veo fue que dio el salto con estas de Multiverse, porque todas las anteriores yo las compararía con NECA o con Select, que era un plástico muy, 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 muy duro que realmente era muy fácil romperlo. Yo he roto varias mejarlas. Y por eso yo tenía mucho recelo en estar con las figuras. Es que la de Voldemort, haz de cuenta, el cuerpo es como si fuera un bailarín con un leotardo. No tiene nada de detalle. Solamente el detalle se le ve en la cara y en las manos y la túnica que le cubre totalmente. Entonces ahí no podría yo, por ejemplo, compararla con un Batman, ¿no? Pero el dragón de, ahí no recuerdo cuál dragón es el que tengo de Game of Thrones. El detalle es, o sea, está muy, muy bien cuidado el detalle y la pintura. No se puede comparar en la cuestión de articulaciones, pues, porque no es una figura humana. Pero, pues, yo guiándome con esas dos figuras. Pero no tiene varios materiales, ¿no? No, no, no. El Voldemort no. Es puro, bueno, la túnica que es de tela. Sí. Sí, y otra cosa, antes, si quieren ya para darle a Hasbro, para no echarnos tanto con McFarlane. Bueno, algo que le falla mucho a Hasbro en Estados Unidos, aquí en México, la verdad es que en México se consigue todo. Pero esta figura del Thomas Wayne va a ser exclusiva nada más los primeros tres meses y después se libera para todas las tiendas. Cosa que Hasbro dice en Estados Unidos, aquí es exclusiva de Target o de Walgreens, por ejemplo. Y, a ver, que Dios te apiade para que la consigas, porque en los Walgreens no hay. Entonces, esa parte también de, ok, a lo mejor hago primero una exclusiva, pero después la pongo al alcance de la gente. También, a su vez, a mí como crío, bueno, se va a conseguir, ¿no? Eventualmente se va a conseguir para que es cosa que Hasbro no está sabiendo hacer con las exclusivas, ¿no? Las exclusivas es de una tienda allá y, pues, la distribución se convierte en algo chafísima. Y, bueno, ahí está un hermoso meme que hicimos durante todos los anuncios de la Comic-Con. Así, ¿en qué tanto piensas que no comes? Pues, que voy a dejar de comer por comprar todas estas figuras de McFarlane. De momento, bueno, pues, la Wave 2 está para reserva en Juguetivice aquí en México. Ya está esa Wave del Devastator. De momento solo lo venden en el set completo, me parece. Pero, pues, eventualmente, si ya para cuando lleguen, que Juguetivice ya está abierto, no he ido, yo no me he parado en un centro comercial. O sea, probablemente sea que vendan las figuras sueltas, seguramente, y no nada más en el bundle, ¿no? Pero, pues, bueno, no sé si quieran agregar algo de McFarlane. Después de tanto bla, bla, bla de McFarlane, ¿qué figuras van a comprar de McFarlane? Pues, yo el Devastator ya lo tengo apartado con Toys for Fans. El Thomas Wayne es a fuerza y me llama la atención, por ejemplo, la Wave de la Wave donde vienen los tres Robins, pero, pues, me gusta más la Wave que las figuras, ¿no? Entonces, la verdad es que sí estoy tratando de no alocarme porque sí son muchos, pero el Thomas Wayne y el Devastator para mí sí son, ya están, o sea, bueno, el Thomas Wayne cuando salga, pero el Devastator ya lo aparté. ¿Tú, David? Bueno, y ya tengo a Superman, tengo al Hellbat y al, este, ¿cómo se llama? Al Israel y el Superman con armadura. Entonces, pues, ya son cuatro. La verdad es que están bastante bien. Ok. Sí, yo ya tengo al Hellbat y al Israel, ya tengo apartada toda la Wave del Devastator, y, pues, ya para seguirme, lo que me faltaba era el Batman que ríe, pero realmente esa figura no me gustó, la primera que salió. Y, pues, ya voy a comprar la Wave completa de, de, de esta nueva VARF. Y, pues, también voy a comprar al, al, al Thomas Wayne, y también voy a comprar el Tupac que trae a los dos Flash. Me hace falta un Flash por mal. Tengo uno muy feo de DC Collectibles. Y hay otro que va a traer a, a, a Robin, digo, no, a Nightwing con capucha roja, ¿no? Nightwing con RedCurve. Sí, no, ese no lo voy a comprar por salud mental nada más. Pero si esa, me gustaría. Porque vi el Nightwing anterior, sí me gustó. Y ahí sí ya está empezando a reciclar piezas McFarlane. El Nightwing es un repaint y el, eh, el Flash ya va a salir en dos lados, ¿no? Va a salir en, en individual y en, en Tupac. Entonces ya está, nada más le va a cambiar la cara. Entonces ya está empezando a reciclar. Pero sí, sí, esos son los que voy a comprar. ¿Tú, Javier, vas a comprar uno? Eh, el de, el que es como el linterna verde, no sé su nombre, ¿no? Ah, el Batman. Ah, el Batman. Es el único. Y eso para agregarlo a la colección. ¿Tú, Héctor, te llamó la atención alguno? ¿El Thomas Wayne? Thomas Wayne, el de Flashpoint. Ese es el que sí me gustó mucho. Los demás me gustaron, pero no los compraría. Y, bueno, no hablamos del otro, pero el Spawn de Kickstarter, pues ya, ya está apagado. Ya está esperando que llegue. Aquí nos preguntaban que en cuánto está la nueva figura de Spawn. Y también la gente ahí, póngannos en los comentarios qué figura se les antoja de los nuevos de McFarlane. ¿Cuánto costó el Spawn? Costó 40 dólares más 21 de envío, me parece. ¿A México? A México, sí. ¿Y que lo irá a mandar por correos? ¿Quién sabe? No, 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 ni idea. Bueno, así que habrá que esperar y en noviembre me parece que sea la fecha de salida. ¿Cómo? Que no sea DHL. Pues, ojalá, digo, ya será, no creo, digo, por 20 dólares no creo que se avienten por DHL. Pero en la semana también dio una actualización del Kickstarter en donde en un principio estaba como indeciso el McFarlane de meterle material suave al torso para poder permitir la articulación como lo está haciendo con alguna de las Multiverse. Pero al final de cuentas, no, va a ser una pieza sólida. Entonces, no mostró mucho avance en realidad. Solamente un videito ahí muy corto y la capa que mostró en el panel, ¿no? Este, pero pues es el único que, aparte del Batman de Flashpoint, el único que voy a comprar, ¿no? Y digo, el Spawn porque ya ahora sí ya está pagado, ¿no? Muy bien. Pues, bueno, ahí está lo de McFarlane. Nosotros, supuestamente, nuestro programa iba a durar 45 minutos, pero, bueno, ya vi que no llegamos a más. Javier, si quieres, platícanos un poquito de las líneas que tú sigues, sobre todo de Dragon Ball. ¿Qué fue lo que se anunció? ¿Qué te llamó la atención rápido? ¿Y qué vamos a comprar? Y así nos vamos. Total, de la que más queríamos hablar creo que era de McFarlane. Podríamos ir así diciendo de las líneas que compramos qué es lo que nos llamó la atención y qué vamos a comprar. Pues ustedes ya saben que yo compro todo lo que sale de S.H. Figures de Dragon Ball, ¿no? Entonces, para mí, los tres que se anunciaron ahí son compra obligada. El que más me gustó, pues es Raditz, que es el que he estado esperando ya desde hace un buen tiempo. Sí. Y, pues, por ahí ya habían anunciado antes de eso a Bardock, ¿no? Que también, este, todos lo queremos, pero eso creo que fue en otra, como, en otro evento o otra conferencia, ¿no? Que tuvieron antes de Comic-Con. Ajá, este, pues, todas esas para mí son muy buenas piezas. Lo que le comentaba a Tello es que, pues, si no siguen sacando Goku, pero ahora sí ya se ve más como que ágil que sacar nuevos personajes, ¿no? Sí, yo la verdad es que nunca me había imaginado la Lange. O sea, que hubieran sacado a Lange. Sí. Y por ahí también me parece que en algunas fotos o algo así de los papeles que tenían en la mesa, se decía que ya se venía la primera fase de Cell y otros personajes ahí. Entonces, pues, yo siento que ya como que le están pisando el acelerador para sacar personajes que siempre hemos querido y no solamente repintados, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos cuántos Cell de la forma perfecta. Tres, ¿no? Ya era necesario, ajá, ya era necesario, pues, sacar otra fase de menos, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí, las tres figuras que anunciaron muy bien. Yo no sé ahí si sienten, bueno, David no compra tantos SSH, pero pareciera como que sí ocuparon la línea de Dragon Stars como para ver qué personajes se movían, ¿no? O sea, yo ahorita ya no me animé a encargar el Jiren porque qué tal que, no, no el Jiren, el, 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 el que va a venir en la, el, el Yanemba, porque, pues, al final de cuentas, todos los que han ido saliendo en, en, en Dragon Stars, los han sacado. El Freezer 1, el Bardak. No, pero, de, de películas, sí, de las películas. Ah, bueno, el cooler sí nos salió. Sí, las películas, creo que es, aquí, corríjame, Javier, tú eres el que tiene toda la colección, creo que de las películas el único que ha salido es Broly. Sí. Entonces, no veo que vayan a sacar ni al cooler, ni al Yanemba en Big Works. Qué coolers. Sí, pero la lancha, ojalá que venga con la cabellera güera, eso estaría muy padre. Debería ir a tener que comprar de Adorno. Y con metralletas, obviamente, porque así es como viene, como es Lanche. Tú, Héctor, ¿cuál vas a comprar de estas tres? De las, de Sage Figures, el Bardock, el Raditz, y quizá no estoy muy seguro todavía del Freezer. Si no lo hacen exclusivo, sí lo trataré de conseguir. Si lo hacen exclusivo, definitivamente lo dejaré pasar. Pero sí, por lo menos el Raditz y el Bardock. Y el, bueno, y tengo también ya preordenado el, de escala 1 a 9, el Imagination Works. Me gustó, todavía me sigue gustando cómo se ve de lejos en fotos. Entonces, son esos los que planeo por lo menos comprar. La Lanche ya no, es así, no me llamó mucho la atención. Y este, y creo ahorita también, una otra parte, creo que Tamachi fue quien más le echó ganas en su stand. En cómo presentó lo que tenían, qué difusión le dio, toda la producción. Creo que Bandai, Tamachi fue quien se llevó totalmente en cuestión de presentación el evento, ¿no? Totalmente. El Virtual Boot estaba muy padre. Sobre todo porque era de Dragon Ball, de Caballeros, tenía muy poco de Sailor Moon, de Godzilla. Pues bueno, sí tenían, ¿no? Pero la verdad es que sí le echaron muchas ganas a su Boot Virtual. Y pues sí, yo de esos creo que sí, los cuatro. Ahí sí, este año sí he pausado algunas de las de Dragon Ball, pero creo que el año que viene sí, las cuatro que van a salir. Al menos esas cinco que ya anunciaron, sí, le traeré porque sí, son personajes que me gustan y que merecían por ahí tener su figura. Mauricio Lozano, nada más. Antes de eso, también durante el evento en donde se dio a conocer el Raditz, pasaron ahí unas hojas y donde se empezaban a ver algunos personajes. La mayoría a mí se me hace alucin y chaqueta mental de muchos youtubers, pero la que sí se vio claramente porque durante todo el panel, durante toda la presentación, tuvo la hoja a plena vista, pero nunca se le puso atención hasta que se mencionó que ahí había una figura, era la Videl. La Videl sí es la que, por lo menos el prototipo está, ¿no? Ya los demás, pues quién sabe quiénes sean. Ojalá que sea la Videl de cabello largo, la de las prensas y no la del pelo corto. Nada más, Mauricio Lozano dice, el Batman armado hasta los dientes porque será el que veo mucho mejor el prototipo en gris que negro, como se verá, hablando de las multiverses. Así que bueno, también si son coleccionistas de las SSH Figures de Dragon Ball, pues pónganos cuál de las nuevas que anunciaron, porque además se te fue, Javier, que anunciaron ya todas las fuerzas especiales Giniu, ya están los cinco. Ya están anunciados. Ajá, para este año viene nada más Giniu y el rojo. Esos dos son los que vienen. Y para el otro año viene el bootler, ¿buter? ¿Cómo se llama? ¿Buter, no se llama? Con el pistachito ese, con el otro. Y el, al final, el ricum, que ese pues se ve muy, muy chido, el ricum la verdad es que se ve muy padre. Y pues sí. Que ahí la gente los está sacrificando porque el que dios ese pistachito, que yo tampoco me acuerdo del nombre, no tiene articulación, ¿no? Es estatuilla. Es una estatuilla, sí. Va a ser como cuando el Yamcha traía el... Cyberman. El Cyberman, ¿no? Pues ahí está. Creo que David nos está presentando. Aquí está. Sí, le señalo al teño que estoy compartiendo. Ajá, sí, sí, sí. Está compartiendo aquí. Ahí está el pistachón. El pistachón. Sí, sí, sí. Que es de los que mata el azul. Está muy padre el bootler. Ahí están las fuerzas especiales Giniu, que estarán ya complementando las colecciones de Dragon Ball, SH Figurts. Y pues, bueno, si ya se fueron con la saga de Freezer, pues yo creo que debe de venir después la saga de Cell. Yo creo que sí veremos más adelante los androides, el Dr. Maki, el androide 19 seguramente, por ahí. Entonces, pues bueno, seguramente tendremos más piezas exclusivas de cada una de las sagas, no exclusivas con que se hagan. Bueno, eso fue en cuanto a Dragon Ball y, pues, ¿qué otra línea hubo por ahí antes de pasar a Hasbro o a Marvel Legends en específico? No sé si notaron una nula, pues, atención hacia Star Wars. Yo vi muy poco de anuncios. Creo que nada más esta wave donde va a venir Azul, que es una wave exclusiva de Walmart en Estados Unidos, donde vienen unos troopers. Pero como que Hasbro sí, de repente a Star Wars lo deja muy abandonado. No sé qué opinión tengan. Pues es que ahora sí que por lo menos no va a haber contenido nuevo durante quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Bueno, digo, está el de Mandalorian, que no sé qué figuras más puedan ser. No he visto la serie. No sé qué tantas figuras más pueden sacar de la primera temporada. La segunda temporada está el próximo año. Entonces está lo del aniversario del Imperio Contraataca. Entonces, si no, no sé qué pudieran haber sacado, ¿no? Lo de Rebels. De hecho, la wave, no sé, te digo que me corrija, pero yo creo que la sacaron más por la de Clone Wars, ¿no? Que salió. Sí, es por la de Clone Wars y se supone que ahora que anunciaron la otra serie de los de Clone Wars, del escuadrón este con fallas, van a salir esos monos también, se supone. Pero sí, o sea, y al final de cuentas también creo que, pues, si era de esta última temporada de Clone Wars, si no la han visto, chequenla con sus rusos favoritos de la piratería. Pero Dark Maul es muy importante y no se han animado a hacer un Dark Maul de 6 pulgadas con las piernas de robot por ahí. David, quería hablar de otra marca, que es Storm Collectibles, que él es bien fan de esos monos. A ver, David. El gordo nunca se pierde, el gordo nunca se pierde. Pues ya hablando con lo que más me ha llamado, yo creo que ya están más o menos en, este, ya fue el Honda Civic. Ahora va el Honda, este, pues sí, creo que, esperaba yo que anunciaran otra figura de Street Fighter, o sea, dos figuras. Nada más anunciaron una, espero que este año anuncien por lo menos otra. Lo malo es que todavía no hay preventa ni nada. Entonces, pues, sí, sí lo voy a comprar, este gordito. Digo, es una figura, creo que obligada para los fans de Street Fighter y de la línea. Aquí nada más hay dos fotitos del Honda. Anunciaron otras cosas, están colectivos no tan, no tan rimbombantes. Es el Dimitri de Darkstalkers, que aquí lo estoy mostrando. Les quedó bien, pero lo veo un poco simple, como que algo le falló. Pero, a ver, vamos a esperar. Digo, no soy muy fan de ese videojuego, así que no. No sé si lo voy a comprar o no. Y también anunciaron a un Sub-Zero Beta Beta, ahí sí, aún siendo fan del personaje. Sí, ahí sí, que les pasó. Una figura simple, así es también el diseño del personaje en el juego, pero como que algo le hubieran puesto, o a lo mejor ahí sí les faltó como que maquillarle a las fotos, ¿no? Para que, o ponerle efectos, ¿no? Algún efecto de lanzar el hielo o algo así. Porque la verdad sí. O sea, ahí está mostrando el tello al lobo. Sí, de las últimas figuras. La única que tengo de Storm, y para mí sí va a perfilarse con todo, y que han salido muchos beatcloth que me gustan, pero creo que esta sí va a ser la figura del año para mí. Figuró en este lobo, que más adelante David le va a hacer la reseña, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, la verdad es que sí está muy padre. El otro día hice un en vivo rápido, la cadena, las manos, todos los rostros que trae. La verdad es que sí, vale muchísimo la pena. Y además son figuras que yo le preguntaba a David. No sé si no hay restocks, pero suben de precio bien rápido en cuanto salen al mercado. La verdad es que se elevan mucho en el mercado secundario, ya cuando no agarraste preventa o no agarraste, pues sí, la figura al salir porque está agotada, ¿no? Sí, 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 pues algunas, bueno, la mayoría no tiene restock, algunas sí son medio creadonas, pero hay otras que sí se agotan rápido y ya no vuelven a salir. Por ejemplo, las de King of Fighters todavía se pueden conseguir sin problema, no se han agotado. Algunas versiones de Street Fighter igual, pero bueno, vean la diferencia del lobo que mostró con lo que se mostró del, ¿cómo se llama? del Sub-Zero, o sea, la anchura de la figura. Si va a costar lo mismo, lo va a ser un robo. Sí, sí, sí. Eso de Storm, un comentario de Mauricio Lozano, dice, a mí me gustaría un Dark Maul de 6 con el torso desnudo como la estatua de Kotobukiya. No la he visto, ahorita la busco para ver qué tal está. Dice, la verdad, Hadro limita mucho Star Wars, incluso sacan muy poco tiraje, o solo es en México, es en general. La verdad es que es en general. La Black Series, si no es las waves de películas, la surten muy poco. No sé si, Mauricio, ahorita has dado cuenta, los dos Jedi que van a salir, parece ser que van a ser el nuevo Painting the Ass para los coleccionistas, porque el Kid Fisto ya lo movieron hasta para finales de año, para septiembre o noviembre. Y el Plo Koon, se supone que ya lo están surtiendo, pero, o sea, en México no ha salido la preventa en ningún lado. José David Zuno, saludos a Guatemala. Star Wars se ha ido anunciando paulatinamente, ya se habían anunciado unos repacks de Rebels. Tienes razón, lo que pasa es que ahorita estamos retomando la parte de lo que es San Diego Comic Con, pero, bueno, sí, ya salió el set de los de Rebels, que no estaba para completar el equipo. Un nuevo Darth Vader, además del grafito, que, bueno, lo que pasa es que durante todo este tiempo que no tuvimos podcast, se hicieron muchos anuncios, como dijo Héctor, con el 40 aniversario del Imperio. El Advar, que sí está padre. Que todos esos sí salieron en preventa aquí en México y todavía están en Walmart. El Mandalorian con armadura de Beskar. Un repack de Django, que ese es exclusivo de ahorita de GameStop, hasta ahorita no ha habido aquí en México anuncio. Y con una mejora de pintura y los vintage del episodio 5. Pues gracias a José David, porque sí, no hemos tenido programa, hemos tenido muchas noticias, pero no se había comentado todo esto. Así que ahora que ya tenemos esta modalidad de hacer streaming, yo creo que podríamos hacer al menos el programa una vez al mes para que no perdamos todas esas noticias que se dieron tan al hilo. Y David quiere enseñar aquí una cosota. El verde, el verde. Pues fue lo de lo que hizo, lo que mostró nada más Marvel Select. Sí. Que fue este Hulk. La verdad creo que llega un poco tarde. Tratando de competir con el Hulk, ¿no? Acá lo tenemos. Con el Hulk de Casbro. Y trae ahí una cabeza de Cyborg que la verdad no sé de qué se base. Para mí con este es suficiente. Es muy parecido, digo. Muy, muy parecido, sí. Sí, o sea, si ya lo tienes, no tienes para qué hacer el cambio, ¿no? Yo pienso. Y si no lo tienes, pues dices, bueno, pues igual me animo y lo ando comprando. No, no, no lo veo malo, no lo veo bueno, no lo veo nada. Sí, me entiendo el más grande que han sacado, ¿no? Sí, nueve pulgadas. Nueve pulgadas va a ser ese de Select. No han dicho. Lo que tiene Select es que ahorita es que ya va a reeditar el Hulk, el World One Hulk. El Thanos otra vez. Y por ahí otro, no me acuerdo cuál. El Thanos de que fue Disney Exclusive. Pero pues de aquellos primeros moldes como el Utahú y el Befisto. Ajá. Pues eso simplemente sigue en las leyendas de que se les rompieron los moldes y no sé si no los puedan volver a hacer o qué demonios pasa con Select, pero son figuras que nadie más ha hecho y que están muy, muy padres. Así que, bueno, eso con parte de Diamond Select. De ahí en fuera anunciaron muchos bustos y a estatuas, por ejemplo, de la serie animada de los X-Men, de Batman Animado, de Sonic, el erizo, por ejemplo, parte de lo que anunció Marvel Select. Y esto que estamos viendo... Bustos y paquetes. Bustos y paquetes. ¿Cómo viste, Javier, ese paquetón de cíclope? El cíclope paquetudo. Del cíclope. Ajá. Sí. No sé a quién se le ocurrió hacer esto. No. Sí, porque está muy pronunciado. Es así como de... Sí, o sea, él no se dio una cuenta. Yo creo que cuando los toman... Con los otros y pues no, ni acaso, ¿no? O será el color... El magneto ahí como que quiere... Como que quiere decir, pero no. ¿Tiene paquete? ¿Qué marca son estas, David? Sideshow. Ah, sí, sí, sí. Sí, como que cuando estaban esculpiéndole han de haber hecho así como un barro y se les fue ahí el paquete de cíclope, pero sí, muy raro, muy paquetudo. Se merece el gif de la momia. Sí, exacto. Ha de haber hecho así. Sí, y ¿qué marca nos falta? Nada más como mención, regresando a Hasbro, de lo que anunciaron de su línea retro de Yayo. Ah, pues justo iba para allá, para Yayo. Ah, sí. Sí, pues básicamente son figuras en empaque con el estilo vintage que utilizan ya moldes que han sacado. De hecho, el Snake Eyes es muy parecido al que salió en Percioso Cobra. Sí. Ajá. Y aquí pues lo que te da el plus o lo que trata de llamarle a los coleccionistas de los ochentas es el arte de los cartones que son idénticos a las figuras viejitas, ¿no? De hecho, hasta los vehículos también tienen arte así como exclusivo. Pero, por ejemplo, esa varones que está poniendo ahorita, pues es la de... es igualita a la de 50 aniversario que sale hace unos años. Me parece que solo trae estos como... que son ganchos, no sé qué sea. Supuestamente el señor este, el product designer, supuestamente que todos tenían un retool. No sé qué tanto se ve retool de Hasbro, ¿no? Pero también el... o sea, tienes toda la razón, los... o sea, el Snake Eyes y el Tom Shadow son los mismos del Tupac ese que salió no hace mucho, hace 3, 4 años, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo mismo y digo, o sea, no son malas figuras y para las personas que no las tienen, pues es una buena oportunidad. Y pues les digo, el plus es de que el cartón está muy bonito, ¿no? Yo les comentaba a ustedes, este... pues yo ya los tengo, esos están abiertos, ¿no? Entonces, pues igual y los compro para tenerlos cerrados y pues nada más en display, pero... Y hay un vehículo. Ajá, las próximas waves, este... pues ahora sí ver cuáles no tengo y ya comprarlos para abrirlos, ¿no? Este... porque sí, hay varios que se me pasaron de... de Persuade of Cobra, por ejemplo, el... El Dust y... el Dust y esos, este... hay varios que no tengo. Si los sacan así, pues tendría que comprarlos para abrirlos, ¿no? Y tenerlos en mi colección abiertos y pues sería una buena oportunidad. Pero de ahí en fuera, las personas que ya los han comprado desde POC a 50 aniversario, pues yo le veo muy poco valor a la línea. Sí, en cambio, la de 6, no sé si, David, nos puedas encontrar las imágenes del de 6. Nuestra... nuestra edecan que... que nos enseña, David, por favor. Sí, puedes. Ahí se las voy a dejar ahorita. Muy bien con la... Ah, ok, a ver. ¿Cuáles son de 6? De todos los que anunciaron hace como dos semanas, más o menos. Ajá, los de la isla de Cobra. Ahí está. ¿No te han dado a share? Ahí está. Si le dieron share, no aparece aquí. Ya está. Ahí va. ¿Dónde está? No, creo que sí fueron los que les dieron share de alguna otra página. Ok. Bueno, pues también, o sea, para la parte de 6 pulgadas, la verdad es que sí le están echando muchas ganas con lo que va a salir. Pero lo malo es que aquí en México no se ha anunciado la Wave 2, ni siquiera. Solamente se anunció la Wave 1. Y solamente la distribuyó Amazon. Las demás tiendas todavía las tienen en preventa. Así que vamos a quitar tantito a David, que va a salir un rato. Así que, bueno, pues ojalá que las sigan trayendo las de 6 pulgadas, porque si no, pues va a estar difícil que en México se establezca la colección. La verdad es que viendo que no han anunciado la Wave 2, creo que la retro, pues va a estar más difícil de que la traigan aquí a México. No sé si de plano en México no se venda tan masivamente GIO o qué pasa, pero la verdad es que las figuras de 6 pulgadas están, yo siento que hay, por ejemplo, hay una línea entre Black Series y Legends de calidad que se me hace un poco superior la de Black Series. Y creo que en esa de Black Series están las de GIO estas al menos las de 6 pulgadas. Sí las veo un poco más superiores y a lo mejor por eso el costo más arriba de las de Legends, ¿no? Ya que yo tengo el Snake Eyes y tengo... Pero es que eso no es válido, porque, o sea, aquí sí están más caras, pero es su licencia y en Estados Unidos cuestan lo mismo, 20 dólares. Entonces, ¿por qué caramba si las venden en 20% más caras, 20, 30% más caras? Entonces, yo sí creo y digo, creo que siempre lo he comentado, GIO es un concepto tan, tan, tan gringo que sí limita mucho que se pueda vender bien aquí en México. Sí, de hecho, aquí a personas, digo, a niños, pues nunca van a entenderlo, ¿no? Tendrías que haber crecido en esa época donde está la caricatura y que aquí también llegaron masivamente para que vuelvas a comprar esas figuras. Sí, habrá que ver, habrá que ver el surtido si es que sigue existiendo. La verdad que Hador también en las líneas, sobre todo en Legends, pues no ha saltado muchas cosas que digamos de lo que ha sacado. Nada más las exclusivas de Walgreens son las que de repente llegan a faltar acá en México. Y, bueno, pues, no sé, chicos, son 10 y cuarto. Si quieren que hablamos de Marvel Legends a lo mejor en la siguiente emisión o nada más algo que les haya llamado la atención. A mí nada más me llamó, digo, también fue los mismos días de la Comic-Con, aunque no sé si comprarlos o no. Todavía estoy en duda. Mafex anunció un Batman de la serie animada. No el de la clásica, sino el de las nuevas aventuras de Batman, en donde es con el todo traje gris en negro. El rediseño que hizo, me gustó mucho cómo se ve, pero no estoy seguro si lo compraría. Ese yo creo que sí viene repintado con la versión original, ¿no? Es que no solamente repintado, sí, sería un molde totalmente diferente. Porque el... ¿Sí cambia mucho? Sí, cambia mucho. Este de las nuevas aventuras era mucho más cuadrado y el de la animación original era como más redondeado. Gordito. Sí, sí cambia mucho. Ajá. Si hubiera sido ese, sí hubiera sido una compra segura, ¿no? Desde preorden, desde el primer día, pero todavía lo estoy pensando ahí. Y pues casi repintado, yo creo un 90% del repintado del Wolverine. Ahora con el traje café. Que en algunas cosas hay diferentes. Digo, no es un repintado total. Los rostros, de los tres rostros que incluye, dos son diferentes al lanzamiento anterior. Y las garras no las acortaron, sino solamente como las currieron más. Entonces, me gusta más cómo se ve esta versión del traje café. Siempre como que creo que ha sido mi versión favorita. Pero pues ya tengo el otro. Entonces, tampoco soy tan fan de Wolverine como para tener dos Wolverine. Entonces, no sé si comprarlos o no. Pero pues fueron de los lanzamientos de Mayfax, ¿no? Que anunciaron. Sí, sí, muy bien. La verdad es que ese Wolverine a mí también me gustó más cómo se ve esta nueva versión que la pasada que ya tienes. Yo, de lo que perdené de Hasbro, rápidamente, de Legends. Sí, ese fue día uno el pack de Hawkeye, por Hawkeye, el de Oldman Hawkeye. Ese, pues es Hawkeye. Yo, todos los que han salido, pues los tengo. Por ahí el cable, que es de las que eran exclusivas de Walmart allá. Aquí Walmart México ya lo trajo. Ese sí lo aparté. Sin embargo, el de Deadpool todavía no estoy esperando a que lance nada más el puro Deadpool, el Deadpool de la película. Porque la Negasonic, la foto no se veía bien, no sé. Incluso parece que está como medio virola en unas de las fotos. Hoy en las fotos que pusieron ya de lo de Hong Kong se ve mejor. Se ve que ya le dieron una chuladita. O han de haber escuchado. Sí, sí, sí. Hoy ya se ve mejor. Pero el Deadpool se ve padre y se le cuelga el unicornio, ¿no? Las de X-Men también estuvieron hace poco, bueno, el pack de Nimrod. Que ahora hubo muchísimo amor por los X-Men, ¿no? Spider-Man creo que no ha habido anuncios desde la Wave Retro. No ha habido ningún anuncio como el año pasado, que cuando fue el unboxing aquí se reveló la White Rabbit y el Shang-Chi. Fue en los que se revelaron, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí aquí creo que lo tenemos. Creo que ya regresó David o no sé, pero está afliceado más bien. Cuando quiera regresar que empiece a hablar. Ajá. Y fue de lo que aparté, ¿no? La verdad es que sí aparté eso porque me llamó la atención, pero hubo cosas que no, la Domino no la preordené. Esa creo que sí esperaría que baje de precio. Este, entonces... Y el pack este de los X-Men, el que es exclusivo. Que iba a ser exclusivo. El de Phantom. Ah, es que hay dos. Uno es el de... O el de Old Man Logan. El Hellfire Club y el otro el de Old Man Logan. No, el de Old Man Logan. Ah, sí, pues ese va a ser... ¿Cómo se llama? Eh, va exclusivo, igual de Summer Convention y de Hadro Pools. Entonces, ¿cómo se llama? Ese, yo creo que es de lo que... Yo creo que veo más viable que llegue a México a lo mejor el pack de Old Man Logan. Ese sí lo veo a lo mejor en un juguetrón o algo así para la época navideña. Que el Hellfire. El Hellfire, quién sabe si haya público aquí en México para atraerlo tan masivamente, ¿no? O sea, está muy clavado de los fans de X-Men. A mí me gusta, pero pues es porque tengo muchos de los X-Men. Aquí se fijan que están todos los X-Men y arriba. Pero sí, está difícil. Yo sí veo difícil ese pack que se hubiera movido o que se mueva aquí en México. A ver si lo traen a ver si no es como aquel pack del coleccionista de 375 que acabó rematado en los juguetrones. No sé si se acuerden. Sí. Mauricio Lozano dice, lástima que ese paquete no lo hicieron de solo el dios Hawkeye. Pues el Old Man Logan tiene diferente ropa, aunque sí sacaron la cabeza de Hawkeye ciego. A mí me hubieran gustado que, por ejemplo, este pack hubiera sido el Hawkeye y a lo mejor el Maestro Hulk. Eso hubiera estado padre. Porque el Old Man Logan ya lo habían sacado, ¿no? No, pero Hulk a final de cuentas es un personaje que lo han vendido bastante. Tienen el molde nuevo, pues nada más era la cabeza nueva, realmente, si te fijas. O uno de los... Te pueden aventar al Capitán América... Al cráneo rojo. Al Red Skull con... Sí, pero sería una tontería, ¿no? Yo creo que está bien el Old Man Logan, porque es la versión... Wittinosaurion. Sí, o sea, está relacionado con el... Ya estoy shareando otra vez la pantalla. No la vemos. A ver, aquí está el pack para que lo vean. Está disponible ahorita en Amazon para su preventa. Recuerden que Amazon no cobra antes. Es la única tienda que lo ha tenido disponible. Walmart tuvo el cable. Son los únicos dos. Me sorprende que por ahí nuestro Judas juguetero no nos ha tenido noticias sobre toda esta mercancía de cuándo se va a poner a la venta en Juguetivici, por ejemplo. Pero bueno, ya ven que Juguetivici va a traer el Sentinela. En 11 mil pesos todavía está disponible, parece ser. Pero bueno, este es el pack de Old Man Logan. Y que ahora, pues bueno, además cambian los packs... Más bien cambian los empaques de las Marvel Legends de X-Men, ¿no? Como que a todo lo de X-Men le van a dar su propia identidad. O no sé si vayan a ser todos los... ¿Ya son todos? Yo creo que es, digo, aunque no sea de las películas, pero este de Old Man Logan, yo creo que lo están metiendo en el mismo paquete del aniversario de las películas. Y pasó, o va a pasar lo mismo que cuando el 80 aniversario, ¿no? Tuvieron su propio diseño, las figuras de 80 aniversario, salieron ese año y ya no siguieron más figuras dentro del 80 aniversario, solamente el año. Supongo que algo parecido va a pasar ahora con X-Men. El año de las películas, el año del aniversario de las películas, estos lo están metiendo como parte del aniversario y hasta ahí va a llegar, ¿no? No creo que vayan a seguir una diferente estética para X-Men. Es cierto, el Capitán América, Venomizer, también está en Walmart. Y hoy volvió a estar en preventa, pero recuerden que en Walmart las preventas se las cobran al momento. Entonces eso sí es importante para que no los vayan a tomar por sorpresa. Y aquí está el pack del Hellfire Club, que para acabarla de amolar la Jean Grey, pues necesitaría dos para poder usar las dos cabezas que traen, ¿no? Entonces está muy cañón la verdad ahí esa parte, pero se ve muy bien la Jean Grey, se ve muy padre. Muy empregados al cómic, pues que ya todos conocemos de la saga de Dark Fenix. Viene el Sebastian Shaw, viene la Emma Frost y viene Mastermind, si no me equivoco, David, ¿qué se llama, no? Ah, sí. Sebastian Pierce. Sí, 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 es el que la confunde y la hace pensar que está ella clavadabas con él. Pues ahora sí, ya para terminar, David, ¿qué vas a comprar de Legends, de todo lo que se anunció durante este último mes? A este chavito, el Nimrod. Ajá. A este 3-pack, el cable, que bueno, ya se había anunciado, el cable de Deadpool. Ahí me fui al revés, no quise comprar el Deadpool, porque no me gustó la Megasonic, o el 2-pack, no me gustó comprar 2-pack. Pero, pues ahí, como pudimos conseguir el cable gracias a Walmart México, pues ya, en cuanto consiga un restock del 2-pack de Deadpool, ya no voy a... ¿Ya se agotó? ¿Qué animal? Se agotó, sí, se agotó, hubo un restock, creo que el viernes, lo perdí, no lo vi, y este, ya, de ahí, pues ya no había un restock. Creo que es único, de ahí, pues el pack del Felfare Club, si llegara aquí a México, igual, sí lo compraba, me gustaban, ahí sí mucho más las figuras femeninas que las masculinas, igual las masculinas las terminaban reventando por ahí, pero sí, la, creo que la yinga es la que se ve muy, muy bien. También la Emma Frost. Sí, se ve mejor, se ve bien, pero me gustó más cómo se ve el traje pintado de negro, ¿no? Nada más, por las fotos que vimos hoy de Hong Kong, pues es por eso que me gustó más, nada más por eso. Y en Hong Kong sí está anunciado para vender. Sí, tú, Héctor, bueno, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí lo traigan Héctor, tú, de Legends, Javier, ¿no? Pues porque no compra Legends, le sacatea. Tengo preordenadas, todo lo de Hasbro es sacrificable, siempre están sujetos a cancelaciones, pero tengo la preorden del Wolverine, del Hugh Jackman con la chamarra. Bueno, tengo los dos, en realidad. La chaqueta. Tengo el que trae solamente la playerita blanca y el de la chamarra, los tengo preordenados. Y el pack de Deadpool, ese sí lo agarré desde el primer día, aunque todavía igual, te digo, ¿no? La mona esa, aunque estuviera bien pintada, no me llama la atención para nada. No creo que vayan a sacar un Deadpool individual, se estarían dando un balance. Antes de que la canceles, me avisas. Sí, sí, sí. Entonces, te digo, todo lo de Hasbro está sujeto a cancelación. Así tenía ordenados los Ghostbusters, los cancelé todos. Estaba ordenado también el Snake Eye, lo terminé cancelando. Entonces, está, digamos, todo lo de Hasbro está, es lo más bajo de mi lista, ¿no? Siempre está sujeto a no pedirlo. Me gusta tenerlo ahí porque, pues, al fin del cabo, sí me animo. Pero de lo que anunciaron, solamente eso. Lo de Logan no me gustó. El Logan y el Charles Javier viejillo no me gustó. El pack de Magneto y Charles tampoco me gustó. La Mystic no me gustó. El cable me gustó, pero lo que no me gustó es que hay que pagar por adelantado la preventa, ¿no? Y así ya pierdo mi chance de cancelarlo. Es que Walmart sabe que todo lo puedes cancelar. Ajá, entonces ya si en su momento que salga y llega a estar barato, barato por debajo de los 500 pesos, porque también es más excesivo en lo que están cobrando por estos Legends, aún el Wolverine. Todos estos de X-Men de las películas subieron de precio. Los demás, por ejemplo, el Misterio, el Vintage, lo mantienen en 500 pesos. Ese va a estar en 4.99. Es que sí se ven mejor, o sea, por fotos se ven mejor que un Legends normal. Por lo menos el Deadpool, el Wolverine, uno de los Wolverine, o no sé si los dos Wolverine, están usando ya la tecnología esta donde no se les ven ahí los pernos, ¿no? El Wolverine, el de la camiseta blanca, sí. Ajá, entonces sí se ve que vienen un poco mejor que las Hasbro normal. Y volvemos a lo mismo. A mí siempre se me han hecho mucho más trabajadas y mucho más que valgan la pena. Hay mucho más trabajo invertido en las Movie que en los Comic. En los Comic generalmente son cuerpos genéticos y nada más. Entonces, por eso sí entiendo esa subida de precio de 20 a 25 dólares. Pero que te la están cobrando 25 dólares, pues no debería de pasar de 600 pesos máximo. Y acá creo que te lo están dando el Wolverine en 660. Entonces, pues hay un 10% más. ¿Cuál era la trampa, David, del envío? Algo así vimos, ¿no? En el envío de Carmen. Sí, pero eso es de Walmart. Seguramente, ni siquiera es una trampa, es como algo para vacunación. En la página de Walmart dice envío gratis. Pero cuando te llega el recibo, dice 500, bueno, me decía 690 de figura. Y yo decía descuento, ¿no? Descuento 60 pesos. Y luego envío, 60 pesos. Y ya quedaban los 6.5. Entonces, dije, ¿ahí a poco me hicieron descuento? Y nada. Entonces, te digo, sí se me hace muy caro pagar 60 pesos por esa figura. Entonces, el cable solamente sí, solo sí, cuando salga, lo bajen de precio en Walmart en línea o lo encuentren barato en tiendas, como pasó con el Capitán que hablábamos, ¿no? El Capitán América y el Skywalker. Ajá. Que fueron exclusivas de Hasbro y, pues, las dos terminaron baratas en tienda, en línea. Entonces, el cable solamente sí lo compraría. Y te digo, los otros, siempre y cuando no se me atraviese algo más interesante, pues sí los compraría. Así es. Pues ahí está. ¿No puede ser que la subida de precios sea por derechos? ¿También? No. Pues tiene que ver en Walmart también, ¿no? No, es que digo, están a 25 dólares. Ajá. Voy de acuerdo. Sí, digo, pero hay sobreprecio por dos lados, ¿no? Por Hasbro México y Hasbro Estados Unidos. Yo no creo que sea lo mejor, yo no creo, no veo que sea por derechos, porque finalmente, pues, ya Disney, supongo que Disney es la licencia maestra. Pero debe haber algo ahí interno que, o sea, por ejemplo, es más caro. Lo que se me hace interno es que están más trabajadas que una figura normal. Lo que veníamos diciendo de McFarlane, ¿no? A lo mejor McFarlane le cuestan 18 dólares a producirlas, pero le mete todo el detalle que puede. Y los da a los mismos 20 dólares. Estos güeyes le meten todo el detalle que puede, pero no les es suficiente darlas a 20 dólares. Sí, 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 pues, yo también pienso que puede ser alguna cosa ahí de derechos, porque, pues, realmente, cuando Hasbro tomó, tomó, este, Marvel, no había X-Men, entonces, a lo mejor tuvieron que pagar ahí un extra, así como, bueno, te doy chance. ¿Quién sabe si tengas que pagarle a los actores? No tengo idea. ¿Quién sabe? Para sacar sus rostros. Pues, bueno, pues, ahí está, gracias a toda la gente que se conectó, ¿no? Chicos, para este en vivo, que tratamos de hacerlo un poco más corto que los podcasts, porque sí, está cañón estar aquí. 40 metros más corto. Ajá, bueno, pues, ya es algo, ¿no? Y al próximo lo vamos a hacer más corto. Si nos funcionó, bueno, estuvo cómodo, yo creo que nos... Sí, yo creo que también, a su vez, pues, creo que nos gustó, estuvo cómodo. La gente estuvo comentando, hubo gente que lo vio al principio, gracias a toda la gente que se... A los que siguieron hasta el final del programa, ¿no? Y, pues, vamos a tratar de ver si lo podemos subir a YouTube y como audio de podcast ahí. Los que hacen en la magia, como Héctor, que sabe cómo hacer todo este truquerío de sacar los videos. Y eso lo vamos a subir seguramente a las plataformas que siempre subimos, ¿no? Este, lo que queríamos comentar, el último mono que les ha llegado, lo último que han comprado por ahí. A ver, enséñenlo yo, voy a enseñar este. Que ya lo había enseñado, pero sí, definitivamente, el figurón. Yo también ya lo enseñé. Este es el que abrí, pero sí, no se compara. No se ve, Javier, ahí está el Jackie Chun. De que sea chiquito. Pero no lo he abierto. Ah, mira, ahí está el Thor. Ahí está. Igual, después de dos meses en transcurso, en traslado, por fin llegó. Y también le voy a tratar de hacer la revisión a este Thor. Y pagó impuestos, ¿verdad? No, 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 la libró. La libró, muy bien. Perfecto. Pues, no sé si quieren decir algo, ¿algo más? Yo nada más mandar saludos a los amigos del CC Podcast, que ya habías mandado al Joe. Sí. Mándole a la calanca y al Charlie. Muy bien. Y a todos también, a toda la gente de FFA, a Salman, a Chinaski, a Nacho, al Protio. A todos ellos que han estado haciendo sus videopedas, cada ocho días. Sí, sigan manténdose en casa. Sobando a los monos en casa, ¿no? Así es como hay que estar. No vayan al rock show. No, no vayan. Ahorita no, no es buen tiempo. Puro envío. Págeno. Pues la despedida, Héctor. Listo, pues, muchas gracias por este experimento, por acompañaros en este experimento. Como comentaste yo, pues, creo que salió bien. Ahí nos, creo que nos ahorramos nosotros parte del trabajo de edición y se hace mucho más interactivo el programa, se hace mucho más entretenido. Entonces, pues, vamos a tratar de hacerlo y retomar el ritmo que traíamos de hacerlo, si no cada dos semanas, como era nuestro ritmo habitual, por lo menos sí, por lo menos cada mes, para tampoco retrasarnos en tantas noticias que se van dando. Y, pues, muchas gracias a todos los que han permanecido en el proyecto. Muchas gracias a David, a Juan, a Juan Pablo y a Javier por estar aquí, ¿no? En la plática. Bien, pues, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Estamos viendo. El Magios. El Magios. El Matiz. El Magios. El Magios. El Magios. El Magios.